La próxima semana arrancan las clases a distancia para el ciclo escolar 2020-2021. Ayer las autoridades educativas dieron a conocer todos los detalles de las transmisiones por televisión. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dio a conocer este domingo los horarios y canales de televisión en los que será transmitida la programación de Aprende en Casa 2. La programación iniciará a las 7.30 de la mañana con Educación para Madres, Padres y Tutores y concluirá a la medianoche. Habrá contenidos hasta en la hora de la comida, de las 14 horas a las 15 horas con un programa llamado Aprendiendo a Mar a México en el que se mostrarán los atractivos de los estados de la República Mexicana y no habrá un solo anuncio publicitario. Y gracias al apoyo de todos los partidos políticos, del INE y de la Secretaría de Gobernación se hizo un acuerdo de concertación para que la señal sea totalmente limpia y no haya ningún tipo de publicidad o de anuncios de ningún tipo, ni políticos de los partidos, ni tampoco públicos del gobierno, ni tampoco privados de anuncio alguno. Entonces va a ser una señal totalmente limpia que se va a dedicar el 100% a contenidos educativos. La SEP distribuyó en cuatro cadenas los programas, Educación Inicial, Preescolar y Primaria, se transmitirán por la cadena 1 y cadena 2 en los canales 11.2, 5.2 y 7.3. Canal 11 será la señal y Televisa, así como Tebas Teca, retransmitirán en Espejo. Tenemos una barra de educación inicial y de educación especial en donde se le va a dar mucha información importante para estas edades o para casos de educación especial, sobre todo a madres, padres de familia y tutores. Estos programas se van a dar en la opción número 1, que son el canal 11.2 y el 5.2, de 7 y media de la mañana a 8 de la mañana, para aquellos padres que quieran ver esto antes de salir de su casa a trabajar. La opción número 2 es si regresan de trabajar, pueden en el canal 7.3 ver este contenido de las 22 horas a las 22.30. Hay otra opción al mediodía de 13.30 a 14 horas en el canal 3.2 y finalmente, y esta es para la Ciudad de México, es el 10.2 de 23 a 23.30 horas. En tanto, secundaria se transmitirá por la cadena 3 en el canal 3.2. En este caso, Ingenio TV será la señal e imagen Televisión, retransmitirá en Espejo. En secundaria, en la opción 1, en el canal 3.2, tenemos de las 16 horas a las 19. Primero de secundaria, en la opción 2, de las 21.30 a las 12. y segundo de secundaria, de las 8 a las 11 de la mañana, de las 6.30 de la tarde a las 21.30. Tercero de secundaria, de las 10.30 de la mañana a la 1.30 y de las 15 a las 18 horas. Por su parte, los contenidos de bachillerato se transmitirán por la cadena 4 en los canales 14.2 y 6.3. Ingenio TV será la señal y Milenio Televisión retransmitirá en Espejo. En total, se ofrecerán 8 asignaturas de preescolar, 10 asignaturas de primaria y 12 de secundaria. La información detallada se podrá ver a través del portal cep.gov.mx. Para imagen, Laura Toribio. De acuerdo con la CEP, el 71% de los alumnos, padres y docentes se dijeron satisfechos con la primera etapa del programa Aprende en Casa. También se identificó que 7 de cada 10 niños estuvieron contentos pese a la pandemia. Además, el 85% les agradó el contenido de los programas. ¡Gracias! ¡Gracias!